La formación de la Selección Nacional Argentina Titulares Para el número 1, Sergio Romero Número 3, Facundo Roncavia La saca número 6 para Lucas Villas La saca 9 para Gonzalo Guay La saca número 10, Ángel Di María El número 13 para Camilo Romero El capitán, guarda número 14, Camilo Bachelano La saca número 16 para Marco Broco Número 17, Nicolás Otamendi La camiseta número 19 para Léber Valega Y el 22 para Ezequiel López Los suplentes Número 12, Adolfo Humano Número 23, Agustín Marchesino La camiseta número 8 para Jonathan Maldaya Gracias El 4 ¡Vamos, Chino! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! La camiseta número 5 Número 13, Edith Lameda Número 15 para Martín De Michelis Número 18, Ángel Correa La saca número 20 para Nicolás Galtay Y el 21 es para Emanuel Mas Dijo técnicamente Gerardo Martín ¡A votar! ¡A votar!